¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un grupo en WhatsApp, pero no es un grupo donde todo el mundo chatea y todo el mundo le contesta al otro. Es un grupo de WhatsApp privado que tengo, donde a todos mis contactos les envío la lección. Si usted quiere que se la envíe, pues solicítelo. Allí vamos a pedirle a nuestra productora que ponga nuestro número de WhatsApp ahí en la pantalla para que usted lo tome y pueda escribirme y pueda solicitar la lección. Lo agrego en el grupo. Tenemos ahí como unas, creo unas 300 personas, un poco más de 300 personas a las cuales les mandamos la lección. Y si usted quisiera recibirla, pues ya sabe cómo hacerlo. Escríbame ahí al WhatsApp y con mucho gusto se la mandamos. Bueno, después de darles la bienvenida y saludarles, nuevamente está aquí Mayrita Dimas conmigo para desarrollar la lección. Otra vez, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a ustedes también. O buenas tardes, buenas noches, depende de dónde usted se encuentra, si las horas son diferentes. Pero igual les saludamos. Muchas bendiciones para ustedes. Y pues al escuchar al pastor, que son tantas personas las que reciben esta lección y muchos son bendecidos, pues nos da mucha alegría, pastor, saber que son más de 300. Es una bendición. Y sé que con el tiempo, pues más irán conociendo y se irá propagando esto de que hay un estudio todos los días. Así que nos alegra mucho que usted sea parte de ellos y que corra la voz a sus amigos, a sus familiares, vecinos, para que ellos también puedan aprender. Y así compartimos lo que el Señor tiene y hacemos la obra misionera también. Así que es una gran bendición. Saludamos a todos. Donde quiera que usted esté, nos alegra mucho. De paso, Mayrita, perdón. Antes que oráramos, quería recordarles de que ya tenemos una nueva iglesia, advenimiento allá en Guasave, Sinaloa, en México. Y pues queremos invitarles a los que vayan por esa área, que visiten allí la iglesia, advenimiento del séptimo día a los tres ángeles. El pastor Ismael Higuera, su esposa y todos los demás hermanos, los ancianos, les van a dar la bienvenida. Vayan ustedes allá a adorar el nombre del Señor. Es una iglesia, pues por lo que hemos hablado, bastante consolidada. Está a los hermanos muy animados a vivir esta verdad presente. Así que, Mayrita, adelante. Amén. Qué bueno, pastor. Pues nos alegra que esto de verdad presente va creciendo y es una gran bendición. Así que, si usted está por ahí, pues forme parte de ella. O si donde usted está no hay, pues haga una. Trabaje para el Señor. Exactamente. Y bueno, para que no se vaya a sentir un poquito triste los hermanos de Ecuador, también quiero mandar un saludo a los hermanos de Ecuador allá en Santo Domingo de los Colorados. Las dos iglesias advenimiento que están allí, que son dirigidas por el pastor Heriberto Getial, la iglesia advenimiento del Centro y la iglesia advenimiento de la Juan Eulogio. Amén. A esas dos congregaciones, un saludo muy especial para ustedes, hermanos. Perseveren en la fe, manténganse fieles al Señor y al pastor Heriberto Getial, pues lo animo para que se mantenga firme en la verdad presente. También mando saludos a Alfredo Saltos allá en San Juan de Puerto Quito, la otra pequeña congregación que está allí mismo en el país de Ecuador y que es dirigida por este joven. Así que a ti, hermano Alfredo Saltos y los hermanos que componen el grupo, saludos para ustedes también. Pues qué bueno, pastor, nos alegra y conocí a Javier, que es hermano de este jovencito de Alfredo. Así que son jovencitos consagrados, humildes, temerosos de Dios. Pues nosotros estuvimos el fin de semana ahí en New Jersey y ahí lo conocimos y él me comentó de ese grupito que tenían ahí de esa iglesia. Así que pues es una bendición y nos alegra que esto va creciendo y pues les animamos, como dice el pastor, que puedan seguir y que Dios pueda hacer la obra ahí con ustedes. Así que después de saludarles, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Amante Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque nos diste el privilegio de despertar, nos diste el privilegio de un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Gracias porque sabemos que con toda seguridad ahí estás a nuestro lado. Hay ángeles cuidándonos, está el Espíritu Santo ahí hablándonos, exhortándonos para que nosotros busquemos esa verdad, vivamos esa verdad y Señor perseveremos. Gracias y ahora que vamos al estudio de tu palabra, dirígenos como también a aquellos que van a estar ahí oyendo y aprendiendo junto con nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, alcanzando la meta asignada, es el título de la lección de hoy. Después que vimos el día de ayer las tremendas victorias que Josué obtuvo, pues hermanos, Dios había asignado una meta para él y él alcanzó. ¿Qué resume el procedimiento de Josué en la conquista de Canaán, Mayrita? Sí, vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 11, versículos 18 y 19. Y dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron por guerra. Aquí nosotros vemos como este procedimiento en la conquista, como el Señor obró en ellos y pues tanta guerra que tuvieron por tanto tiempo. Pero el Señor siempre sabemos que al final da esa victoria, da esa paz y hay una meta que alcanzar. Todos tenemos una meta que alcanzar. Así como en ese tiempo ellos tenían una, nosotros también tenemos una que alcanzar y tenemos que perseverar. Y sabes, Mayrita, que es bien interesante ponerle atención a esta palabra cuando dice, por mucho tiempo. Y digo que es interesante porque nosotros, hermanos, aquí solo leemos, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Pero cuando uno ve más adelantitos a Caleb diciendo cuántos años tiene y toma en cuenta cuántos años tenía cuando lo mandaron de espía. Pues, hermanos, se puede ver de que por lo menos a esta altura ya Josué y sus ejércitos llevan seis o siete años en guerra. Nosotros hemos mirado aquí rápidamente, verdad, las guerras que ha tenido. Pero, hermanos, seis o siete años en guerra, que racionó a esta altura, Mayrita, tiene que haber algún desgaste físico. Ya ha habido mucha violencia, ha habido mucho derramamiento de sangre. Y bueno, dice aquí que fue de guerra con todos, excepto, dice, los sebeos que estaban en Gabaón. De ahí todo fue pura guerra. Ahora, así se resume el procedimiento de Josué en la conquista de Canaán. Bueno, ahí dice el don profético que fue por varios años, ¿no es cierto? Sí. Aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 546, la guerra continuó durante varios años, pero cuando terminó Josué, se había adueñado de Canaán. Amén. Pues, como dice usted, después de tantos años, está esa felicidad y esa alegría de que ellos habían alcanzado esa meta. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué tantos años en guerra? Bueno, hermanos, todo tiene una razón. Y en la siguiente pregunta que trae la lección, nosotros vamos a ver esa razón. Cuando el Señor, dice, había prometido librar a Canaán de todas las naciones malvadas que habitaban en ella, ¿qué plan había presentado a los israelitas? ¿Y contra qué peligro los había advertido? ¿Qué nos dice Euteronomio 7, 21 al 22? Dice, no desmayes delante de ellos, que Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No las podrás acabar luego, no sea que las bestias del campo se aumenten contra ti. ¿Qué le parece? Había un propósito, como el Señor es tan misericordioso, y es que Él tiene todos los detalles, Él tiene cuidado de cada cosa. El Señor con un propósito hizo de que no los destruyeran a todos de una vez, porque había muchas fieras, dice ahí, y pues si no había muchos habitantes, se los podían comer, porque serían más los animales que las personas. Exactamente. Pero el Señor con un propósito dejó que esas naciones, esos hombres estuvieran ahí. Así es, fue gradual, fue gradual la conquista, ya llevaban varios años, pues como les digo, seis o siete años, pero esto era todo lo que el Señor tenía en mente, al que fuera tanto tiempo, periodo de guerra, pues la misma vida de ellos, es preservarla de los ataques de aquellas fieras. Interesante, pero las palabras que también les dice, me gustan, porque les dice el Señor, les dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Hermanos, estas cosas son maravillosas. Amén. Saber que el Señor esté con uno, saber que el Señor esté en medio de su pueblo, pero, oh hermanos, eso es para uno tener fuerza, para uno tener ánimo, por eso no hay razón, dice, para desmayar, no hay razón para tener miedo, porque Él, Él está en medio de nosotros, y Él dice, va a echar, dice, al enemigo de delante de nosotros. Interesante que, poco a poco, le dice, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Qué bonito, cómo el Señor tenía todo este cuidado para con ellos. Y bueno, entonces, a pesar de todo el derramamiento de sangre, magrita, en esas conquistas, pues nosotros vemos ya ese propósito del Señor, pero también había algo más. ¿Cuál es el propósito del Omnipotente para el beneficio general de la humanidad, según los versículos que siguen, del 23 al 26? Vamos a leerlo, siempre en Deuteronomio 7. Mas Jehová tu Dios la entregará delante de ti. Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni oro de sobre ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ellos. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa para que no sea anatema como ellos. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. Entonces aquí también ellos tenían que despojarse de todas esas cosas y destruir todo eso que Dios no aprobaba. Exactamente. Interesante que le dice que las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Y no codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Así que nosotros miramos, hermanos, que Dios quería a su pueblo protegerlo de la idolatría. Dios quería a su pueblo protegerlo de la codicia. Miren ustedes cómo a pesar de tanto derramamiento de sangre en aquellas conquistas, el Señor lo que buscaba, hermanos, era al ir erradicando, al ir eliminando a todos esos cananeos, el Señor buscaba eliminar lo que podía ser de piedra de tropiezo para su pueblo. Es que Dios estaba preservando a su pueblo, hermanos. Si esas naciones permanecían, entonces la idolatría no se erradicaría. Y su pueblo, pues, sería realmente propenso a caer. Por eso el Señor tenía ese propósito de beneficiarlos al, pues, digamos de darle muerte a todos aquellos cananeos. Y que revela, Marita, que Dios también llamó a una pausa en esa violenta tarea. Vamos a leer ahí en Josué 11.23. Tomó, pues, Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su repartimiento de sus tribus y la tierra reposó de la guerra. Así que vemos que también había un descanso que se necesitaba y el Señor todo lo lleva en orden y había un reposo también que se tenía que hacer. Exacto. Me gusta esto, hermanos, cuando dice que la tierra descansó de la guerra. Pero, por supuesto, como dije al principio, también descansaron de la guerra los israelitas, descansaron de la guerra los soldados del pueblo de Dios. Imagínense ustedes pasar seis, siete años en guerra. A esta altura tiene que haber, hermanos, ya un desgaste, un desgaste efectivamente para el pueblo. Así que el Señor le ha asignado una meta a Israel. Josué la ha alcanzado y entonces Dios, en su misericordia, considera de que tiene que haber una pausa. Y interesante, Magrita, que le dice que Josué, mejor dicho, que dice que Josué entregó a los israelitas herencia. Les entregó herencia, dice, conforme a su distribución según sus tribus. Y cuando hablamos de herencia, yo me pongo a pensar cómo habrá sido esa herencia que le dio. Pero antes creo que, tal vez que Magrita me conteste eso, tal vez Magrita, mejor sería bueno que usted me contestara con el don profético. ¿Cuál sería la razón de por qué había que descansar también desde el punto de vista de la salud, por ejemplo? Vamos a leerlo aquí, dice, Entonces vemos, Pastor, que como usted dice, tanto tiempo en guerra había un desgaste. Ellos quizás ponían sus fuerzas en la batalla, estar atentos, pendientes de luchar cada vez que eso podía tender a descuidarse de la comunión con el Señor. Entonces el Señor que todo lo sabe, pues ya es tiempo de parar todo eso porque se necesita un balance en todo. Exacto. Interesante que dice que lo que corrompe el cuerpo también corrompe el alma. Y entonces había que preservarse físicamente también. Pero volviendo a lo que estaba diciendo en lo de la herencia, que dice que pues, Josué dice, le entregó a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. ¿Cómo habrán sido esas herencias? ¿Cómo habrá sido, cómo habrá quedado realmente la gente ubicada una vez, pues, obtuvieron las herencias? Recuerden que habían conquistado ya varias ciudades. Así que uno se pregunta, ¿en cuál de todas estas ciudades se ubicaron? ¿Cómo habrán quedado la gente en este periodo cuando descansan? ¿Será que Josué metió a todos los habitantes de Israel en Azor? ¿O los habrá metido allí en alguna de las ciudades, no sé, tal vez de las que hemos leído aquí, en Hai, en Jericó, y en otras de los nombres tan difíciles que hemos leído? ¿Los habrá metido él en una sola? Bueno, dice que los repartió por herencia. Mayrita, ¿qué nos dice el don de profecía acerca de cómo habrá sido la manera de vivir de los israelitas allí? Sí, aquí en el Ministerio de Curación nos dice, En la tierra prometida, la disciplina que había principiado en el desierto continuó en circunstancias favorables a la formación de buenos hábitos. El pueblo no vivía apiñado en ciudades, sino que cada familia poseía su parcela de tierra, y esto aseguraba a todas las vivificantes bendiciones de una vida pura y conforme a la naturaleza. Interesante, interesante, hermanos. Aquí nosotros podemos ver de que finalmente eso es lo que Dios quiere también en este tiempo, que nosotros no vivamos en las ciudades apiñados, sino que vivamos afuera de ellas, donde podamos tener contacto con la naturaleza. Un día de estos, anduve muy fuera de la ciudad de Dallas, y anduve viendo unos lugares por allá, y yo decía, qué bonito, aquí quisiera vivir yo, porque había, hermanos, completamente lejos de la ciudad, un lugar tranquilo, donde se oían los pajaritos. Eso contribuye a la restauración física, mental, y nosotros miramos que en aquel descanso que hubo de la guerra se repartió herencia y encontramos que la herencia, pues, no fue, dice, así como viviendo apiñados, sino que cada quien tenía su parcela y así disfrutaban de las bendiciones de una vida pura conforme a la naturaleza. Sí, pastor, y ahorita me estaba acordando, hace poco fui a Nueva York, al centro de la ciudad. Pastor, eso es un estrés, nomás usted empieza a llegar ahí, se pone tenso, y es algo frustrante, y usted ve edificios, pero a montón, todo es hacia arriba, nada, no hay espacio, no es como aquí dice que ellos tenían su parcela, su tierra grande, ahí todo es edificio tras edificio, entonces uno vive tenso, y sé que el Señor quiere evitarnos esas cosas. Exacto. Y aunque nosotros aquí todavía estamos en la ciudad, pero no estamos tan apiñados como otras ciudades que viven más congestionadas, y pues el Señor quiere llevarnos a esta vivencia como ellos estuvieron, que podamos estar en el campo un día. Ahora, Mayrita, ¿será que porque ya, bueno, ya les repartió la tierra, ya están en sus parcelas, viven en el campo, no están así apiñados, sus cuerpos ya no se siguen pues desgastando, están ahora hasta cierto punto pues relajados, ¿será que entonces ya no había más enemigos? ¿Ya no había más, pues ciudades que conquistar? ¿Qué nos dice el 2 profético? Sí, vamos a leerlo, Patriarcas y Profetas, aquí en la página siempre 546, pero a pesar de que había sido quebrantado el poderío de los cananeos, estos no fueron completamente despojados, hacia el oeste los filisteos seguían poseyendo una llanura fértil a lo largo de la costa, mientras que al norte de ellos estaba el territorio de los sidonios, estos tenían también el Líbano y por el sur hacia Egipto, la tierra seguía ocupada por los enemigos de Israel, sin embargo, Josué no había de continuar la guerra. Al menos hasta este momento. Si habían enemigos todavía. Exacto, pero hasta este momento él tenía que parar, tenía que hacer la pausa, pero enemigos había. Bueno hermanos, así nosotros vemos como este siervo de Dios, pues alcanza la meta asignada, interesante como en la pausa nosotros aprendemos, ¿verdad?, de cómo también se tiene que vivir, cada quien desde con su parcela, en el campo, no apiñados en la ciudad, y el cuerpo para que no se corrompa más, pues también le sirve ese descanso. Bueno, todo esto hermanos, nosotros nos viene a enseñar de que Dios es muy sabio en todo lo que determina. Hemos aprendido cosas bonitas ahora, como el hecho de que, pues, que haya durado tantos años la guerra, era porque el Señor los quería, pues, preservar, de que los animales se los comieran a ellos, y con el hecho de que al exterminar a tantos idólatras, Dios quería preservar a su pueblo, de que no cayera en ese pecado. Así, Josué fue cumpliendo con lo que se le había asignado, y llegó a la meta hasta aquí, de que descansara. Bueno hermanos, ha sido bonita la lección, creo que deberíamos pedirle al Señor que nosotros también comprendamos el plan de Dios, que nosotros también, hermanos, pues, apliquemos a nuestra vida estos consejos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta lección. Señor, nosotros también tú nos has asignado una meta. La meta de nosotros, Señor, todavía no ha sido alcanzada. Todavía no podemos, pues, descansar en el sentido de parar de conquistar. Tenemos que seguir porque tenemos que llegar a la Canaán Celestial. No hemos entrado tan siquiera. Todavía vamos aquí, Señor, en este valle, en este caminar, y sin embargo, Señor, los enemigos van saliendo. Señor, los obstáculos, las tentaciones, los problemas, todos los desafíos que se van presentando, ahí están. Señor, ayúdanos para que podamos nosotros tener la misma confianza de Josué. Y aunque no entendamos, Padre, por qué tal vez se pone a veces difícil el caminar, solamente, Padre, que nos mantengamos con la mirada puesta en ti. Creyendo, confiando y siguiendo, Señor, fielmente hasta alcanzar la meta asignada. Mientras ese día llega, Padre, cuando también nosotros tengamos que parar, te rogamos que podamos vivir sabiamente aplicando los principios de la lección de hoy. Oh, Dios, gracias por ser tan bueno, por cuidar de nosotros, por ser tan sabio y preservarnos de los peligros. Ayúdanos, Señor, para que no caigamos en la idolatría, en la codicia de este mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que estemos en el mundo, pero no viviendo como el mundo. es decir, siendo solamente pues luz para ellos. Oh, Padre, te rogamos tu ayuda para que los principios estudiados hoy los pongamos por obra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Si diariamente estudiaré mi lección con fidelidad corazón y fe nos inspiré para cantar.